Por acá andamos viejones grabando en vivo, aquí con el compa Raspo Así es viejo, saludos a mi compa Dani, compa Jaciel, compa Dani viejo El correazo a mi compa, el de la bodega viejo dice Állese compañero Desde Salinas, California viejo No me digan que fue gente que me ofenden Que si me miran gastando los billetes Me costó un trabajo de poco a poquito No crean que se cayó del cielo solito Si la suela roja pisaron Tijuana O aterrizan a hielo de Carlevada O visitan en Culiacán, Sinaloa Cuando se pone buena la temporada Que si todavía puedo caler que no sabe Pero estoy pa' lo que gusten y lo manden O si estuve encerrado estoy afuera O quizás no me miran allá en Las Vegas Si la 38 super todavía truena No se asusten que si solo esté contenta Que si mis relojes son de los más caros El pijublo quizás sea diamantado Pierro viejo Prenda esa madre compadre así Pura generación de L.P. viejo Que si le traen a las pa' quitar las ligas Quizás no más si la fiesta lo agredita O quizás se han ido a visitar un artista O si en la bodega me ha tocado el grima Quizás un teléfono de mis lucos sean caros Quizás se han movido y he trabajado Puede ser que empiecen fue dinero fácil Pero pa' decirlo en Canadá de ganarse Quizás ya me despido, venga de vuelta Quizás Culiacán Calipán me espera El cuerpo ocupa descansa que no crea No le busquen tanto que no es tarea No le busquen tanto que no es tarea